¿Qué es la Facultad de Derecho? Queridos estudiantes, mi nombre es Yanina Guerrero Arrieta y soy su decana de la Facultad de Derecho. Hago especial énfasis en la palabra facultad porque desde este año nos transformamos de programa a facultad, lo que nos permitirá en conjunto alcanzar mayor visibilidad y posicionamiento tanto al interior de la UTB como en la ciudad, la región y el país. Esta excelente noticia, sumada al retorno a la presencialidad, contribuirá a que sigamos creciendo como comunidad y fortaleciendo muy especialmente nuestra comunidad de Derecho. Siento mucha alegría de saber que en pocos días los voy a conocer y que ustedes tendrán la fortuna de conocerse o reencontrarse con sus compañeros y profesores, de regresar a las aulas, de continuar con su proceso de aprendizaje, creciendo en su proyecto educativo y en general en su formación integral. Cuenten conmigo y con la colaboración de todo el equipo de la facultad. Los estamos esperando con los brazos abiertos para seguir creciendo juntos. Gracias por ver el video.